Hola amigas y amigos, espero se encuentren muy muy bien. Bienvenidos nuevamente a ¿Qué hay de comer hoy? Pasta con camarón. Para lo cual vamos a necesitar cilantro picado, un ajo picado, unos pedacitos de chile pimiento rojo y un cuarto de cebolla blanca o puede ser amarilla también. Margarina o mantequilla de preferencia si es sin sal. Y por supuesto los protagonistas mayores de esta deliciosa receta, unos camarones tamaño 26-30 ya están limpiecitos, peladitos y desvenados. El tamaño del camarón es opcional, si gustan pueden usarlo más grande o uno más pequeño. Y aquí estamos con la pasta, en este caso estoy usando cabello de ángel, salecita, la infaltable y salsa inglesa. Ponemos a calentar un litro y medio de agua y ya cuando esté calientita le vamos a poner el cabello de ángel para ir cociéndolo. En un sartén caliente vamos a poner a derretir nuestra margarina. Más o menos estoy utilizando lo que son dos cucharadas de margarina o mantequilla. Ya que está derretida le vamos a dejar caer nuestras verduras, la cebolla, el chile pimiento y el ajo. El cilantro lo vamos a reservar para el final. Vamos a ir revolviendo nuestros ingredientes para que van agarrando el sabor y vamos a ponerle una cucharada de sal inglesa. Aquí tengo el fuego a medio bajo. Vamos a ponerle una pizca de sal y vamos a seguir mezclando. Ya cuando tengamos nuestras verduras cociditas le vamos a dejar caer nuestros camarones para irlos cocinando. No los vamos a tener mucho tiempo en fuego porque si no se nos van a hacer muy pequeños. Se nos van a resecar mucho y no queremos eso. Ya cocinada nuestra pasta la ponemos en un escurridor. Y ahora llega el momento donde vamos a juntar la pasta con nuestros camarones y sus verduritas. Y aquí le pongo un poco de jugo de limón amarillo. Este paso es opcional, si ustedes gustan lo pueden hacer cuando están cocinando los camarones o hasta el final como yo lo estoy haciendo. Y bien amigas y amigos este es el resultado de nuestra receta del día de hoy. Una deliciosa pasta con camarones. Si les gustó este video o les pareció interesante por favor compartan, regalenme un like, suscríbanse a nuestro canal por favor eso nos va a ayudar mucho a crecer. Como siempre amigos gracias por ver este video. Será hasta la próxima.